¡Ya está! ¡No! ¡What the f-! ¡¿Por qué?! ¡Tado! ¡Yo want kick! ¡No puedo ver! ¡Tado! Esperé, por favor, mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Spoker. ¡Que si estoy probando tu paciencia! ¡Tú estás probando mi paciencia, Shadow! ¡Tú estás probando mi paciencia con este juego que dura como una hora! ¡Hay que tener cuidado! ¡Eso es muy, muy peligroso! ¡Eso es muy a lo Tomb Raider! ¡Mania Team! ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Mr. Maner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes! ¡Estoy bastante emocionado con este vídeo porque es el episodio de Shadow, técnicamente la segunda parte de Sonic 2020! ¡Un fangame increíblemente bien hecho, por lo menos visualmente! ¡A mí me gustan las físicas, pero hay mucha gente que no le ha gustado las físicas! ¡A mí me encantaron! Y bueno, pues vamos, yo hice un primer vídeo de este... de este fangame, pero era más como un speedrun, así que la verdad no vale la pena verlo. Igual se los voy a dejar en la parte de arriba de la pantalla, si lo quieren ver. ¡Quiero enviar unos saludos a toda la gente super ultra mega genial que comparte, comenta y deja su like en todos mis vídeos que están apareciendo en pantalla! ¡Un saludo y continuamos! Bueno, vamos a empezar con un New Game ¡Oh, aquí viene! ¡Shadow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bien se ven! ¡Que bien se ven! Bueno, que tuve que pasarme todo el juego de nuevo porque la data no se guardó... ¡No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like antes de continuar! Y bueno, pues han habido muchos cambios El juego ahora es mil veces más fácil El juego ahora es mil veces más fácil que antes A ver, a ver, a ver El juego es que antes era imposible de pasar Imposible de pasar en el último escenario Ah, ok, hay que destruirlos a todos Esa música tan oscura Me pregunto, ¿tenemos algún ataque? No, no parece que no Vamos a destruir todos los robots para poder pasar este nivel Pero que guau, que se ve increíble Y sí que le han hecho muchas mejoras Los bugs del anterior los han quitado Dice caos control, pero wow Así que podemos usar el caos control así Wow, que genial Así que Shadow tiene esa ventaja Venga Cuidado con esas bugs eléctricas Me gusta, me encanta Gráficamente se ve impresionante Que de hecho creo que le podemos mejorar un poco más las gráficas todavía No veo ¿Qué es esto? Ok, tenemos habilidades con las flechas Vamos a qué está pasando Vamos a probarlas Chaos Spear Ok Chaos Spear Oh, wow En serio Los juegos de Sonic modernos deberían de ser así Deberían de ser así Juegos actuales de Sonic Háganse así por favor Sonic Team Haz los juegos así A ver Golpecito muy bien Tenemos un escudo A ver Deberíamos utilizar el Coming Attack Sí Muy bien Muy bien Vamos excelente La verdad es que a mí me encantan las físicas de este juego Aunque tienen algunos bugs Como todo juego No es perfecto Pero la verdad es que las físicas son buenas Son unas físicas muy parecidas al Sonic Adventure Y pues para mí es fantástico Y miren que tiene los poderes Esto debería estar en los Sonic Adventure Esto es un Sonic Adventure 3 Hecho por fans Muy bien Esto es un Sonic Adventure 3 Ya estamos A ver Esta vez voy a utilizar los robots Para ayudarme No les voy a disparar Porque Porque me ayudan Haciendo el Coming Attack Así Muy bien A ver Quiero destruir la caja Muy bien Excelente Y ahora voy a utilizar a este No debería Pero ya lo utilicé Y casi me mato A ver con estos Muy bien Ahora la segura ¡Huya! 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 Excelente Hay que tener cuidado Muy bien Muy bien ¡Huya! Por fin un checkpoint Después de mil años Podemos hacer Los Los esquives Y los dados ¡Uy! Eso se va a poner feo ¡Ah! ¡Madre mía! ¡No! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé qué rayos pasó ahí! ¡Ah! Ok ¿Es Rush? ¿Es Rush la que está hablando? ¿La Shadow? Creo que sí ¿Me está diciendo que siga adelante? Pues claro que voy a seguir adelante Pues ese es mi camino Es el único camino que hay ¿Y ni modo que me voy a llevar atrás? Pues no ¡Uah! ¡Venga! ¡No! ¡Uf! Ok No voy a molestarme En tomar atajos Porque No quiero arriesgarme Soy malísimo Y pues no quiero arriesgarme No 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 ¡Uuuh! Ha pasado Había algo ahí ¿No? Pero Pero no No voy a regresar Si ya llevamos 11 minutos En este nivel No quiero No quiero Invertir más En este nivel ¡Ah! 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 ¡Vamos Shadow! ¡Vamos! Es que está un poco difícil La perspectiva aquí La perspectiva No puedo ver muy bien Las plataformas Pero wow Visualmente Es increíble ¿Eh? ¡Escudito! A ver Shadow Salta ¡Wow! ¿Por qué me la pones Más difícil Cada vez ¡Y ya! ¡Ya! ¡Wow! ¡Es un disco! ¡No sabía que era un disco Aquilatorio! ¡No! ¡Esto va a ser muy difícil! ¡No! ¡Ay! ¡Luego con la cámara invertida! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ya sé ahora Ok Uy Me estoy arriesgando mucho Pero Vamos bien ¡Uf! Me arriesgué demasiado ¡Uf! Espera Tengo que ver eso ¿Es el camión de Gon El que persigue a Sonic En Sonic Adventure 2? ¡Wow! Esto ya me gusta A pesar de todos los bugs Y los escenarios Súper ultra difíciles Esto ya me está gustando Ok Creo que se activó algo ya Ok Tenía que destruirlos a todos Eso era todo Eso era todo Eso ha sido muy fácil Pero ¿Por qué me ha tomado Tanto tiempo? Porque soy un retrasado ¡Aaah! ¿Lo ven? Ya está ¡No! ¡What the fuck! ¿Por qué? ¡Tado! ¡Yo! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Tienes que estar dormeando! Bien Ya está Lo tenemos Por aquí es la única Es el único camino Es que dice que vaya así allá Pero Lo he logrado Lo he logrado No veo No veo Mucho negro Ok Por acá No presione nada B No presione nada B Porque se tira Mejor Al boost Ok Cuidadín Dice Cuidado Que te pica ¿Cómo nos apuntamos hacia arriba? Así ¿Y por qué no me deja hacerlo en el aire? ¿Quién sabe? Pero vamos a utilizar el que ya estás ¡Uh! ¿Y ahora? ¿Por allá? Sí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Cuidado con estas plataformas letales Ya tenemos un anillo Ok ¿Y ahora dónde? Por allá Por los lanzadores ¡A los lanzadores! ¡Oh! Creí que no iba a llegar ¡Ah! Difícil de controlar ¡Oh! Lo hemos logrado ¡Lo hemos logrado! ¡14 minutos! Solamente nos ha tomado ¡Por favor! ¡14 minutos! ¡Uy! ¡Una D! Venga Siguiente cinemática No hay balance En el caos Aunque Él dare Para decir Lo opuesto Profesor Eggman Cieno doctor Profesor Eggman está En nuestra contra ¡Uh! Eggman está En nuestra contra Gon está Peleando contra Eggman Y Shadow Está con Gon Así que Somos enemigos De Eggman ¡Wow! Pero qué bonita Cinemática Ahí está White Forest Sí, ¿verdad? White Jungle ¡Wow! Típica escena De Shadow Vamos a jugar ¿Vamos a jugar con la moto? Rouge, ¿estás ahí? Hey Shadow ¿Por qué ¿Por qué te salió? Inmediatamente Puedes haber venido a mi oficio Y le dices Hola No tenía mucho tiempo ¿Dónde está la ubicación de la objetiva? ¿Dónde está el objetivo? Estás en la correcta ¿Hay alguna información sobre el incidente que sucedió ahí? ¿Alguna información? que el desastre fue de dos Caos Cerrados Se perdió Creo que me sale mejor a mí Shadow La isla está rota ¿No tiene algo que hacer con esto? Veo la inmensa de los robots Él está aquí Ok, está diciendo que ¡Ah! Está diciendo que la isla se está echando a perder se está consumiendo y que el doctor Eggman tiene un tiene algo que ver con eso Así que tenemos que averiguar tenemos que averiguar qué es lo que está pasando ¿Ok? Tenemos que averiguar qué es lo que está pasando Rouge Me comunicaré contigo luego No puedo ver nada con este humo alucinófero ¡Oh oh! Y me estoy intoxicando Me estoy quedando sin ¡Au! ¡No! ¡Oh! Ya está ¿Y ahora para dónde? Ok, hay que darnos prisa no podemos quedarnos mucho tiempo aquí no es ¡Ah! ¡Es una broma! A ver si podemos cogerla ¡Eso! Ahora sí pudimos ¡La liana! Bueno, 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 bueno Bueno Pues hay que darnos prisa otra vez Ya me he quedado sin sin boost Tenemos que ahorrar un poco más de boost porque el boost es vital ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Voy en reversa Vamos a usar las lianas ¡Excelente! ¡Cuidadito aquí! ¡Cuidadito aquí! ¡Cuidadito aquí! Ya está ¿Qué hemos activado? ¡Oh! ¡Muy bien! Vamos acá ¡Ya no estamos! ¡Uy! Me asusté pensé que pensé que no iba a darle ¡Venga! Esta zona es peligrosa Podemos caer si le fallamos así que hay que tener mucho cuidado ¡Ah! Quería hacer un boost ¡Ah! Hablando de cuidado ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! ¡Ah! ¡Oh! Checkpoint ¡Excelente! Cuidado aquí ¡Cuidado aquí! No podemos nadar ¡Arriba! ¡Arriba, vaquero! ¡Oh, oh! ¡Eso es peligroso! ¡Uy! ¡Ya! Espera Espera ¿Puedes hacer bounce? No puedes hacer bounce ¿Qué es esto? Shadow Quiero que apuntes Otro de esos botoncitos mágicos ¡Y excelente! ¿Qué hemos activado? Suena por acá Muy bien ¡Wow! Un pilar gigante ¡Ey, ey, 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 ey! Casi que se me movía Ahora vamos a ver ¡Oy, ey, ey! Hola, robot Adiós, robot Apuntamos de nuevo Y disparamos ¡Oh, oh! De verdad que me gustaría Que esta modalidad de juego Estuviera en los Juegos de Sonic Modernos, eh Me encantaría Es un... Eh... Es entretenido Y no es imposible Ahora no es imposible ¡Qué bueno que han trabajado mucho En hacer que ese juego No sea imposible! ¿Y ahora? No me digas que tengo que saltar allá Sí, ok Sí se pudo Es que tengo ese miedo De las cosas imposibles Creo que este juego Tiene esa reputación De que los juegos son imposibles Digo, las cosas son imposibles Y ya no puedes seguir Sí hay que bajar ¡Oh! ¡Oh! Ah, no, miren Podemos llegar a ese pilar ¿Podemos hacerlo? Lo hemos logrado Muy bien Bien, ni modo Vamos a ir por aquí ¡Wow! Bien Parece que ese checkpoint es nuevo Así que... ¡Ay, no! ¡Otro de esos humos! Necesitamos ya oxígeno ¡Uf! Gracias Gracias, gracias ¡Wow! Este juego Está mucho mejor ahora Que el episodio anterior, eh Está mucho mejor El juego está más creativo Y no es imposible Esto es lo mejor Que no es imposible ¡Wii! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ah, ok, ok, ok Podemos utilizar esta rama Pensé que teníamos que llegar Desde donde estábamos antes Bien Bueno, podemos presionarlo ya, ¿no? Ya está ¡Oh! Esto sí que es un puzzle Bueno, 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 bueno Hay que volver allá No, es que como me... Ok Gracias Es que les digo que a veces Las cosas no funcionan Y me vuelvo loco Porque No quiero que esto se vuelva imposible Y se vuelva un video de una hora Se vuelva un video de una hora No, gracias Vamos Que ya casi vamos al final Lo presiento Lo presiento No creo que esta cosa tenga tantos Estaches, ¿o sí? ¿Qué está pasando aquí? Bien, ahora ¿A dónde tenemos que ir? Tú estás testando mi paciencia ¿Tú estás testando mi paciencia? ¿Tú estás testando mi paciencia? ¿Qué si estoy probando tu paciencia? Tú estás probando mi paciencia, Shadow Tú estás probando mi paciencia Con este juego Que dura como una hora ¿Qué? ¡Once minutos! Esto es tu culpa No es la mía ¿Por qué pones parkour en Sonic? No puedes Ah, me he ido por el medio ¿No puedes poner parkour en Sonic? ¿Qué es esto? Más puzzles Madre santísima Estamos jugando Sonic Estamos jugando God of War Por favor Me gusta Pero esto ya es mucho Bueno, pero ya vamos a acabar ¿Ok? Ya Delay Y ya vamos a acabar Estaches de 11 minutos Se pasan, ¿eh? Se pasan Pero muy bien Me gustan Aún así me gustan Ya a mí también se me está agotando la paciencia Shadow No te preocupes Pero Let's Dale la culpa al desarrollador Ah Espera que me voy a ahogar Ah, misiles rastreadores A ver No Shadow Shadow Todo esto es tu culpa No veo más enemigos Ya salieron Shadow, rápido Allá, 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 allá Por allá Por fin Por fin fuera Pero sigue El juego sigue Este juego es infinito Muy bien Excelente Excelente A ver Que no se nos acabe El push Cuando nos necesitemos más Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma No veo nada No puedo ver Ay, por fin Oh, madre mía Pero que este juego nunca se acaba Dame una S Porque fue tu culpa Gracias Cinemática ¿Será la cinemática final? O este juego nunca se acaba Shadow se está intoxicando Con los hongos alucinógenos Esta visión de nuevo Gouche, no siento la presencia de una emerald Dentro de este templo El doctor se ha dejado a hacerlo El doctor debe haberse la llevado O destruido No me digas que es otro escenario ¿Un boss? ¿Un boss? ¿Qué? No es verdad No es verdad Vamos a enfrentar a un boss Después de media hora de juego Ay, no es cierto No lo puedo creer ¿Y esto? Ok Hemos pasado Completamente Por dentro de él Me ha metido una nota suciedadada Que no puedo Excelente Mucho, pero mucho después No puedo deshacerme de él No puedo ver nada No puedo ver nada Esperé por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos como va la fiesta de Bob Esponja Ok, ya Me estoy contentando mucho Ya estoy Donde me quedé Estoy haciendo todo lo posible No No voy a poder hablar Hasta que Hasta que llegue muy lejos Con el boss ¿Ok? Seis horas después No sé Estamos a mitad Esto es lo que está pasando a mitad No sé Hemos ido a la segunda ¿Dónde vamos? No sé No sé Pero Estamos a mitad De vencer al jefe Y sí que se ha vuelto Muy difícil No sé ¿Qué está pasando? No, no, no No Hay que tener cuidado Esto es muy Muy peligroso Eso es muy Tom Raider No No Oh Oh, ya, ya, ya El segundo stage Ok, en teoría Debe ser un poco más fácil Porque ya no tenemos La toxicidad ¿Qué está pasando aquí? What the fuck Más o menos ya He entendido Cómo derrotarlo Necesitamos mucho El chaos control Porque el chaos control Nos ayuda A poder atacarlo Ya me di cuenta Que cuando ruge No podemos hacer El homing attack No Sí, bueno Es que se vuelve Muy complicado Entonces Vamos a tener Que adelantar un poco Adelantar un poco La edición Muy bien Se está volviendo Muy complicado Pero miren Mi estrategia Golpeamos Y golpeamos Y golpeamos Y golpeamos Y golpeamos Y golpeamos Y siempre hay que Mantenerlos en el aire Siempre, siempre, siempre Así Siempre Y ya está Ha sido ultra difícil Pero pude encontrar La estrategia Perfecta Para vencer A este boss Hasta me han dado Una S Y todo Madre mía Pero que video Tan, tan difícil De hacer Así que Dejen su like Por favor Dejen su like Wow Se ha ido Utilizando el poder De los anillos Ruj ¿Veis esto? No tengo idea Que es ese criaturo Estranjeras cosas Que suceden aquí Sí Sí que sí Como un gameplay De una hora Doctor I need to follow him No me digas Que aún hay más Oh Eso ha sido todo Vaya, vaya, vaya Bueno, 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 bueno Espero que les haya gustado Este video Desea así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Oh!